A ver, como yo estoy harto de decir, soy imbécil, ¿de acuerdo? Soy totalmente imbécil. Me pongo a jugar y no lo estoy grabando, ¿vale? A ver, en la planta de abajo la tengo totalmente revisada, no hay nada. Como estáis viendo, he cerrado de un lado y de otro lado. Ahora mismo estoy en la planta de arriba. Pero como soy tremendamente idiota. Soy tremendamente idiota, ni siquiera... Hostia. Bueno, esto lo tengo cerrado, vámonos para arriba. Ya me he cargado un carajote de esto, ¿vale? Eso sí, lo he llevado hasta el agua. Porque la tiene mío. Y he observado que aquí hay librería. Y no sé yo... No sé yo si la librería... Uy, espérate, ponte esto que no veo. Me la podría llevar con esto que tiene toque de seda. Sí, me la puedo llevar. Vale, no le importa que me lo lleve. Guay. Vale, lo que iba diciendo. La planta de abajo no tenía nada más. ¿Qué más era? Ah, me he encontrado esto. Roblo oscuro, ¿vale? Brote de roblo oscuro. Es lo único que había... Creo que hay un tío, ¿no? O una piedra, no lo sé. No lo sé. También he salido afuera en busca de carbón. Estaba ahí en la puerta. No había... No he tenido que andar mucho más. Mucho más. Vale. Ay. De verdad que coraje me da cuando soy tan idiota. Ver. Y yo creyéndome que estaba grabando. Yo creí... Menos mal que digo... Voy a comprobarlo, ¿eh? Pues no, 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 no. No estaba grabando. 12, tengo... 3, 6, 9... Me faltaría unos pocos, ¿no? Me faltaría mucho más para tener aquellos rellenos. Ahí. Hostia, qué guapa es la miniatura esa, ¿no? Espérate. No venga nadie. Está guapo. ¿Es el vendedor? ¿Qué están asociando? Vale, estoy tonto. Vale, me ha dado la pala. Otro. ¿Qué coño es el vendedor? Este idiota por ahí. Joder, que me estoy poniendo... Es que, de verdad, es que me pone muy tenso. Me pone muy nervioso esto, ¿eh? Esa cama no es de verdad. Si no, vamos, es que me tiraba de cien de cabeza. Es que los desgraciados corren que no vean. Vale, no te he creado de a ti, ¿eh? ¡Ah! Cuarentena, a ver. ¡Oh, ¿dónde va? ¿Pero esto qué es? Joder. Porque se han caído allí clavados. Venga. Es que, de verdad. Hostia, entrarán. No creo, ¿verdad? No, se caen ahí, vale. Se caen ahí. Y una zanahoria. ¿Y este? Vale, espérate. Vamos a entorciar esto un poquito. Vale. Quizá me podría hacer una cama y todo, ¿eh? A la mierda. Vale, voy a llevar la librería. ¡Ah! ¡La andona! ¡Que se lo cargan! Me da igual que se lo carguen, ¿eh? Tengo... Oye, mirad cuántas tengo. Joder, se están ventilando. Se han cargado hasta las llamas y todo. A ver, tengo ya... 18. Eran 3, 6, 9... Sí, ya tengo los gustos. No me voy a llevar más. No me llevo más incluso. Creo que me sobra... Me voy a llevar esta para que me sobra algo. Por si acaso. ¡Ah! ¡Mierda! Bueno, mira. Me vale. Espera el libro. Me sobra. Vale, vale. ¡Oh, hostia! ¿Griber? Hostia, espérate, 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 espérate. ¡Oye, que está lo que hay arriba! ¡Será desgraciado! Hostia, que yo no sabía esto. Que me podían haber reventado, pero bien. ¡Paca desgraciada de mierda! Vale, esto aquí no hay nada, ¿no? No, no. ¡Uh! Por si acaso. No voy a hacer cosas que se quiera colar alguno. ¡Uh! ¡Mola, eh! ¡Mola! ¡Uh, uh, uh! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Uy, que viene, que viene! ¡Oh, oh! Me encanta, de verdad. Espérate, vamos a entorciar esto. Vale. Ahí es que suena, es que suena, ¿eh? ¿La habitación esta llegará por aquí? Sí, supongo. Quítate esto, ¿qué hago? Vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Subida para arriba. Viene, 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 no sé, no sé, no sé si viene. ¡Sí, viene, 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 viene! Vale, guay. Prefiero enfrentarme en el arco y tengo 34 flechas, guay, mola. Prefiero el arquito. Y el escudo no tengo más para allá que para acá, ¿eh? Estoy escuchándolo aquí a mi derecha. Estoy escuchando a mi derecha. Esta es otra subida para arriba, ¿no? Vale. Vamos a mirar el otro vasillo, ¿vale? La mansión no la he tocado nunca. Así que no sé lo que me... Lo que me... Que puedo... ¡Oh, lo que dice! ¿Pero dónde va? ¡Joder! ¿Pero dónde va a tratar? Es la leche. ¡Pero de dónde sale tanto zombi! Vale, venga, morir todos. A ver, es que como estos vienen desp... ¡Oh, Dios! Es más de una leche. Como esta gente viene despacito, pues ya te los puede controlar. Pero los otros que vienen disparan los hijos de su madre. Vale, estamos naciendo, guay. Me gusta la mañana. ¡Vámonos, vámonos! ¿Hecho qué? Que no soy una mierda, de verdad. Por si acaso, ¿eh? Yo me salgo por si acaso. Tienes un endocrítico, creo. ¿O qué? ¿Un ring? ¡Hostia, un ring! No me jodas. ¡Ah, se está quemando! ¡Ah, se está quemando! ¡Guay! ¡Ah, se me está quemando! para la lucha de gladiadores ni tan mal seguramente no encuentro alguna mejor pero mola a ver a mí que dije al comienzo del capítulo parece plata no es sí creo que sí vale guay 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 espérate voy a hacer una cosa vale no quiero ninguna sorpresita por la espalda creeper vente para acá me lo voy a quitar en medio creeper vale vale viene es que me lo tengo que hacer así, porque me... vale, no me suelta el asha, el asha no me la da, está desgraciado, encima que me lo cargo con... ¿con honor? bueno, no lo había deseado que me lo hubiera cargado a espadazo, pero paso. Sinceramente, paso. Aquí paso. Paso 20.000 kilos, no hay nada. Hay otro ring, pero paso del ring. Es un tío, ¿no? Sí. Esa es asha, creo que está encantada, ¿eh? Eficacia 1, bueno. Espera, te voy a hacer una cosa. Vamos a utilizar un poquito la cabeza. Vale, vamos a utilizar un poquito la cabeza. Este es el ring, ¿no? Sí. Estoy cruzando lo de... lo mismo que... de las criaturitas esas que estaban encerradas. Estoy cruzando lo mismo. Vale, pero ahí no parece que haya nada. Nada más que creeper. Vale, fuera. No veo nada. Vale. Lo estoy cruzando. Vale, guay. Está el Enderman. Aquí por lo visto no hay nada. Vale, guay. Me gusta, me gusta, me gusta. A ver lo que hay. Uy. Ya sé que está un poquito de trampa, pero le voy a utilizar la cabeza. Vale, ahí he estado yo. Vale, perfecto. Venga, continuamos. Vale, esto está vacío. Venga, pues entonces lo que me queda es la escalera aquella que subió para arriba. Joder. Joder. Ojo, aquí tiene que haber algo gordo, ¿eh? Aquí tiene que haber algo gordo. Esto es malo. Por si acaso. Como si fueran unos vestuarios. Mola. Ojo, aquí tiene que haber algo gordo. Uy, cofre, cofre, cofre. Otra etiqueta, guay. El cubo me lo llevo. Esto también me lo quedo. Ah, y el pan. Hostia, está full. Ah, cago, intentado. Ah, vale. Si me dejo algo, que alguien me lo diga, ¿eh? Porque yo no tengo ni idea. Una pregunta. No, no salía un tío que daba como figurita de esta como la que estaban encerrada. El invocador, ¿no se llamaba? Pues parece a mí que soy de vacaciones, ¿eh? Ah, no sé. Voy a probar una cosa, ¿vale? No sé si me terminaré arrepintiendo. No sé si me terminaré arrepintiendo de lo que voy a hacer ahora. Ah, no, esto es lana. Digo, parecía obsidiana. Uy, he ido. Ah, algo... A ver. Normalmente suelo hacer caso a mi intuición, ¿vale? Y algo me dice que no las deje salir. Y le voy a hacer caso a mi intuición. Me voy. O para casita. Me extrañé. No, que no hubiera ningún invocador, ¿no? Que tiene que haber. O no se ha generado, yo que sé. Ya no, yo ya ni idea. Y yo ya no lo sé. No tengo ni la más mínima idea de por qué ha sucedido eso. Voy a probar a ver si me cargo a este Enderman. Enderman, Enderman. Enderman, ¿qué te estoy mirando? Vale, mira para acá. También necesito más experiencia para ver si puedo encantar la espada con botín o algo así por el estilo. Venga. Estoy perdiendo un montón de item por no tener fortuna en la espada. Mira, pues te voy a coger algo de experiencia. Y mientras que no sea ningún Creeper me digo. Vale. Vale. Pues lo he dicho. Ya en otro capítulo. Me iré al Nether. Pero ya, como he dicho, ya me iré en una zona que yo ya sé que ahí está el castillo y toda esa mierda. ¿Vale? Menos mal que mi casita está a salvo. Menos mal. Uf. Hostia, qué flechazo tengo en toda la panza. Madre mía. Me cago en la leche de los árboles. Tengo uno en el pescuezo y otro en la panza. Bien, por nada. ¿A qué vida es el capítulo de hoy? Ya sabéis, si os gusta darle like, compartir, suscribiros para más. Hostia, lo tengo en la cabeza. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós.